El compaye, el compaye, el compaye, te llega un zombie compaye, no mames, yo lo salvo Ah, buenas acciones, tienen buenas recompensas Vamonos a la cajita Mucha cajita no se pide A ver que me sale A huevo, buenas acciones Buenas recompensas Ay, no se, uplink o uplink Pues yo creo que voy a jugar a uplink Ey, que pedo, aquí está mi compa, el civil protector Ey, que pedo, se desmayó, güey Ey, revívanlo, revívanlo, no mames Pinche civil, güey Ah Que pedo Ok No mames, pinche carrera interminable, güey Ay, pero que bonito video, yo le voy a dar like y a suscribirme Yo le voy a wheree fun stroke, yo le voy a estar aquíμέro Gracias por ver el video.